Lamentablemente los españoles conocemos muy bien el dolor absurdo e irracional que causa el terrorismo. Hemos sufrido zarpazos como este en nuestra historia más reciente, pero también sabemos que a los terroristas se les vence. Se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención, con apoyo internacional y con la firme determinación de defender los valores de nuestra civilización. La democracia, la libertad, los derechos de las personas. Y se les vence también con acuerdos amplios como sucede en España entre los partidos políticos. En próximas fechas, convocaremos el pacto antiterrorista para reafirmar nuestra unidad y trabajar todos juntos, como estamos haciendo hasta ahora en el futuro.